En la voz de nuestra reina basónica, inclusivo para Chinortis Producciones, esta hermosa canción para todos ustedes amigos, sigue Sondío a mí. En los dos formas, en Servías. Es una semana que no me te amas, es una semana que no me te amas. Todo mi cariño te regalaba, a la celidita yo te esperaba. No sé qué pasará, no sé dónde estarás. No sé qué pasará con ti, con quién estás. No llamas, no llamas malo, te busco de sueños siempre tú. Mi cielo, mi vida, eres tú. Toda mi alegría es solo tú. No llamas, no llamas malo, te busco de sueños siempre tú. Mi cielo, mi vida, eres tú. Toda mi alegría es solo tú. Y lasήρχas de mi alegría es solo tú. Y las palmas, y las palmas, y las palmas, a arriba va suelo con la mano, de arriba. Vuelan, Cajamarca ¡Feliz aniversario! Hace una semana que no me llamas Hace una semana que no nos vemos Con mi cariño te regalaba Y la salidita yo te esperaba No sé qué pasará No sé dónde estarás No sé qué pasará ¿Con quién? ¿Con quién estás? No llamas, no llamas malo tú Te busco de sueños siempre tú Diciendo mi vida eres tú Toda mi alegría es solo tú No llamas, no llamas malo tú Te busco de sueños siempre tú Diciendo mi vida eres tú Toda mi alegría es solo tú Gózalo mi gente Sonido docín Y esta es la maquinaria musical Diciendo mi casa de fiar Ay, 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 ay Rincón Saloso Y una mano hacia arriba quiero ver Y una mano hacia arriba quiero ver Y una mano para arriba La maridosa, la maridosa, la maridosa, el día ¡Arriba para Cajamarca!